Amado Padre Celestial, hoy me arrodillo ante ti con un corazón lleno de gratitud y asombro por el milagro de mi supervivencia. En medio de un terrible accidente, cuando el carro quedó totalmente retorcido, me has salvado y protegido, dejando mi cuerpo completamente ileso. No tengo palabras suficientes para agradecerte por tu intervención divina y tu amor incondicional. Sé que fue tu mano poderosa la que me sostuvo y me guardó de todo daño. Gracias, gracias Señor por este milagro de la vida que me has concedido. Señor, reconozco que cada día de vida es un regalo precioso y que tu protección está siempre presente en mi camino. Este milagro me ha recordado lo frágil que es la existencia y lo poderoso que eres tú, mi protector, mi salvador. Señor, te pido que continúes cuidándome y guiándome, no solo en momentos de peligro, sino en cada paso que doy. Que este testimonio de tu misericordia sirva para fortalecer mi fe y la de aquellos que escuchan mi historia. Padre misericordioso, ayúdame a vivir con un corazón agradecido y a usar este segundo chance de la vida para servirte con más devoción y amor. Señor, que nunca olvide el milagro que has sobrado en mí y que siempre puede reflejar tu bondad y tu gracia en mis acciones. Te pido que bendigas a todos los que están pasando por situaciones similares, que sientan tu presencia y protección. Gracias, gracias Señor, por tu amor eterno y por los milagros que nos recuerdan tu poder y tu misericordia. Amén y Amén.